manecistas. Manecistas. Sí, que eso se parece más a esta... Bueno, vamos a preguntarle a este señor que tenemos... Facundismo manecista. Sí. Bueno. Vamos a preguntarle a este señor que tenemos del otro lado de la línea, que está dentro del espacio de Facundo Manes. ¿Cómo se dice, no? Hablamos de Sergio Chino Federico, lo tenemos ahí en línea. Sergio, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda. ¿Cómo andamos? Sergio, ¿me escuchás? Hola. 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 Bueno, hay dificultad con la comunicación. En todo caso, cortamos y llamamos de nuevo. ¿Te parece, Ale? No sé qué estaba pasando. Bueno, ahí lo tenemos. Estamos esperando a Chino Federico. Sí. Este... Bueno, si es de la línea de Facundo Manes, nos comunicamos telepáticamente, no hay problema. Sí. Sí. Ahí lo tenemos, me parece, ¿no? Sergio, ¿nos escuchás? No, me parece que no... No sé, él... Probemos de nuevo, dice. Hola, Sergio. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, y te vamos escuchando. Vamos subiendo el volumen de a poco, pero nos escucha bien, Chino. Todo se escucha perfecto, sí, señor. Bueno. Estaba ahí hablando acerca de los hilosos. A ver qué nombre nos sigamos a adjudicar a través de Facundo Manes, de la persona de Facundo Manes. Bueno, pero bueno. ¿Y cuál es la forma correcta para mencionarlo? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma correcta para mencionarlo? No sé, la verdad que bueno. Es una tarea más pendiente que tendremos que hacer. A ver si nos llamamos manismo, facundismo. Quizás quede mejor... No, manismo no, ¿eh? Suena medio... No, no. ¿Vos viste, Chino? Nosotros vamos al hueso, ¿no? Con las preguntas. Sí, no. Ocho, ya los escucho, así que me tengo que cuidar. Bueno, lo único bueno con ustedes, que van a saber que eso, que de los pelos no nos vamos a tirar. Al menos a mí no me van a poder tirar. Está bien, está bien. Es una ventaja que voy a tener con ustedes. Sergio, bueno, confirmado fecha de... Un gusto escucharlos, un gusto escucharlos y hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Confirmada decíamos... Con Tecla no lo hago mucho nunca, así que para mí Tecla, particularmente con vos, es más gusto todavía. Bueno. ¿Nos escuchás bien vos, Sergio? Yo me llevo bien con los orientales. ¿Nos escuchás? Ah, bueno, bueno, bueno. No, porque te preguntaba, digo, 6 de octubre, ya confirmada fecha de elecciones en el radicalismo. ¿Qué panorama te imaginas a nivel provincial? Porque la elección es provincial, acordemos, ¿no? De autoridades. Y uno siempre, en todos los planos del partido, afira a la unidad, que haya acuerdos y que no nos desangremos a veces. Porque el problema a veces de las internas es que salen a decir muchas cosas de alguna manera innecesarias, que particularmente se atacan después a las personas, y la verdad que eso no le hace bien a nadie, cuando se entra por ese canal, digamos, por esa vía de, inclusive, de acusación y todo. Bueno, y para hecho, digo, o sea, siempre lo que yo planteo en general cuando usted en la política, digo, cuando se hacen acciones distintas a las que uno está habituado, a que se trate de copiar las cosas buenas, ¿no? Y yo siempre, históricamente, lo que vimos, ya que nunca iba al reniego de una interna, de estas malas prácticas, ¿no? Que a veces se encaran las discusiones hacia las cuestiones personales, sobre todo, ¿no? Y, bueno, y en esto también, tristemente, que nos tocó a nosotros como coletazo, por ser acompañante de ellos, por ser socios políticos de ellos, es justamente lo que pasó en la última interna que tuvimos como espacio político en Juntos, o cambiemos, ¿no? Donde, sobre todo de parte de Patricia Burrich, las agresiones hacia la reta, la verdad que no fueron buenas, la verdad que, entonces, digo, eso, por eso, justamente lo quiero citar como ejemplo, ¿no? De lo que son casos de la humanidad. ¿No se escucha, Sergio? Ahí como que... Como que va y viene. No, no los escucho bien. Ahí está, ahí está mejor, ahí está mejor. Porque se había alejado la... Sergio... Así que, bueno, o sea, en marco general, entonces, si hubiera un marco de unidad, de acuerdos, son bienvenidos. Y si vamos a una interna, lo bueno sería que discutamos proyectos, discutamos ideas, ¿está bien? O sea, ahí hay mucho, bueno, y justamente ante el actual escenario político que nos ha sorprendido al 80% de los militantes, de los dirigentes políticos, bueno, hoy más que nunca hay una necesidad imperiosa de repasar las ideas, repasar los proyectos y, sobre todo, de ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y esto es lo que nos cabe a nosotros, aparte, también como radicales, porque, o sea, lamentablemente, bueno, yo voy a tratar de hablar lo menos posible mal, pero soy bastante mal hablado en general. Pero bueno, y ahora voy a decirlo, el radicalismo siempre fue visto como una fuerza componedora, o sea, con la cual se puede dialogar y establecer acuerdos y todo. Y en este escenario que estamos viviendo a partir de la irrupción de mi ley, bueno, tenemos un escenario muy complicado, ¿no? Y bueno, ya casi digo la mala palabra, que nos putean de todos lados. Los radicales nos putean si estamos... Hay parte de los radicales que nos dicen de todo si acordamos algunas cosas con el pro. Hay algunos que nos dicen de todo si acordamos alguna cosa con mi ley. Hay algunos que después nos dicen de todo si acordamos cosas con el kinerismo. Y más allá de todos estos escenarios, también, lo que yo entiendo, aparte que les cabe a ustedes, ¿no? Digo, en general, a los medios, ¿no? Y no ustedes en particular, pero que también con el radicalismo a veces veo que se ensañan demasiado. O sea, y hay como una... ¿Qué hiciste, o no? En algunos medios importantes, nacionales, como que hay una actitud de desmerilarnos, de desmerecernos, ¿no es cierto? O sea, caso concreto, por ejemplo, el tema del proyecto de actualización jubilatoria. ¿Está bien? Sí, sí. Nacionales. Un proyecto radicales. Y en todos lados, en la mayoría de los lados que uno escuchaba, escuchaba el radicalismo, votó con el kirchnerismo. No, señores. No, señores. Por empezar, la discusión básica, ¿no es cierto? Si era justo o no justo a lo que está pasando, con lo cual, una de las cosas que estoy absolutamente en desacuerdo con el actual gobierno nacional es el tema de cómo está tratando a los jubilados, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, Sergio, discúlpame, está bien, digamos, que existe también como una suerte de cachetada o cachetazo organizado también contra el radicalismo, que no es algo nuevo tampoco, ¿no? Pero si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, a las últimas elecciones legislativas, hace cosa de casi tres años, una cosa así, yo recuerdo que la campaña que encaró el radicalismo con Facundo Manes a la cabeza y caminando la región, caminando acá al territorio, era muy importante lo que se generaba alrededor de Facundo Manes. Entonces, discúlpame, muy cortito, que me daba la sensación de que estábamos parados o estábamos ante un nuevo radicalismo, un nuevo aire del radicalismo, donde se podría llegar a plantar fuerte en los posibles frentes electorales o acuerdos electorales que vengan, ¿no? Pero en el medio pasaron cosas, ¿no? No, claro, bueno, justamente, bueno, a Facundo Manes le facturaron muy duro, sabía hacer algún tipo de declaraciones, y bueno, yo siempre dije, ¿no? Esto es en las, digamos, en las carlas con los amigos radicales, sobre todo, que de alguna manera fueron inoportunas e innecesarias. Yo las definí así, ¿está bien? O sea, criticando particularmente a Macri. Eso le ganó una molestia muy, muy importante, de casi una gran, gran parte del arco, sobre todo radical, ¿no? Que es donde básicamente me muevo yo con los dirigentes y amigos de la política con los que converso. Entonces, bueno, eso, más después, bueno, que de alguna manera también fuimos víctimas de la feroz interna entre Larreta y Patricia Burrich, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tal cual, como decís vos, pasaron cosas donde la figura de Facundo Manes, lamentablemente, quedó muy diluida. Y la verdad también, esto nos tenemos que hacer cargo, y sobre todo los dirigentes que establecieron las estrategias a nivel general, ¿no es cierto?, del partido, de no haber puesto por ahí una fichita más en Facundo, pero insisto, o sea, el partido siempre tiene, de alguna manera es muy tradicionalista, y en esto también me incluyo, ¿no?, donde cuando Facundo decía, bueno, yo quiero ser candidato a presidente, y yo, y todos nos cuestionábamos, ¿no? O sea, bueno, hace poco que entró a la política, no tiene experiencia en cargos ejecutivos, bueno, todas las objeciones que uno podía poder llegar a expresar, y que bueno, de esto también lo hablo mucho con los amigos, ¿no? Teclo y Rubén, lo que pasó, insisto, como dije antes, con la erupción de Milay, Milay, como hablan a veces los abogados, por lo menos, por lo menos, destruyó, deshizo gran parte de lo que es la biblioteca de la militancia y la dirigencia política, ¿está bien? O sea, no tenía territorialidad, no tenía dirigencia... Sergio, Sergio, perdón, pero digo, el radicalismo confluye, ahora va hacia una interna de renovación de autoridades. ¿Vos qué panorama ves? Esa era la pregunta concreta. ¿Ves un panorama de unidad o ves que camina a una compulsa electoral interna? Yo creo que hay, a ver, yo creo que hay pulseadas como en toda cuestión política de poder, ¿no es cierto? A ver quién muestra malos dientes, quién muestra tener más fuerza, y que bueno, que en ese escenario, bueno, sentarán y insisto, ¿no? Yo en esto no tengo una... la verdad que no tallo, yo doy opiniones, pero no tallo, claramente. Pero digo, bueno, yo creo que estamos en esos juegos, ¿no? De acumulación de fuerza, de participación, digamos, en distintos ámbitos de los dirigentes con aspiración, y que bueno, en ese momento, por ahí, insisto, los dirigentes que cada espacio nos conducen, dirán, bueno, sentarán y empezarán a porotear y ver cómo quedan. Yo la verdad que, insisto, si hay interna, ¿qué haya? Pero la predisposición es que no la haya ni siquiera a nivel local ni a nivel provincial, ¿no es cierto? Yo creo que... ¿Y en Loma de Zamora crees que pueda haber unidad después de lo que pasó hace dos semanas atrás? Sí, mirá, vamos a esperar a que por ahí haya... Nosotros siempre hemos bregado, ustedes ya saben que yo estoy participando de hace años junto a Diografea, y nosotros siempre hemos bregado por la unidad, pero sobre todo también por la transparencia de los actos, de los actos de los dirigentes nuestros, y sobre todo porque, bueno, ante lo que sería el gobierno local, mostremos realmente una posición opositora, ¿no es cierto? Y siempre queda algún margen de, no sé si por eso pecha, pero de inconformismo con el desempeño, en este caso, de nuestros legisladores locales, ¿no es cierto? ¿En eso lo hizo a los dos o solamente porque la crítica, sin mal no estoy informado, fue puntualmente a Fanny Vera, y no a Trota? Sí, 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 a Fanny, pero también yo, bueno, con Alejandro, también nos une una amistad desde antes de la política, de estar en la política, personal, o sea, Trota de Banfield, a Banfield, vivía a dos cuadras de casa, así que imagínate, jugábamos a la pelota juntos, al Club del Barrio. Yo se lo expresé también a él, o sea, quizás parte, a partir de esa charla que mantuvimos, que también mantuvo con otros dirigentes locales, él se dio cuenta que, bueno, yo se lo dije en la cara, digo, mirá, la verdad que, o sea, entre lo que hizo Fanny, lo que hiciste vos políticamente, no hay una diferenciación muy importante. Entonces me explicó lo que había pasado, le digo, bueno, vos deberías salir un poco a explicar las cosas, le digo, pero bueno, uno sabe que a los efectos de la votación, votar a favor o abstenerse, es como que, es más serio obviamente lo de Fanny, ¿está claro? Pero digo, Trota tampoco tuvo una conducta, bueno, de esto que reclamamos nosotros. A ver, la posición opositoria es haber votado en contra, ¿está claro, Rubén? Sí, sí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Está bien? Ahora, Sergio, disculpame, haciendo esta diferenciación y hablando por lo menos vos, yo entiendo como una suerte de reclamo también para, con los legisladores a nivel local, que sean oposición real también, ¿no? Pero si hablamos de los legisladores, se puede entender también una diferenciación que, como dijo Rubén, se viene generando, se viene traduciendo desde las últimas dos semanas. ¿Vos considerás que sería lo mejor, por lo menos para esta etapa, que los concejales laburen en bloques separados? ¿O bregás por la unidad, mantener la unidad, aunque duela, como dicen los peronistas? No, 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 la idea sería, a ver, uno, insisto, a ver, vuelvo a lo que dije, como no hubo explicaciones claras, uno no sabe en definitiva por qué votaron como votaron, o por qué tuvieron el desempeño que tuvieron el Consejo Deliberante, ¿está bien? Entonces, a partir de ahí, uno no puede hacer una acusación o una declaración concreta, decir, bueno, ustedes hicieron esto, esto y esto, y también menos todavía salía a decirlo a medios. La verdad que nosotros, y siempre pasó lo mismo, lo que pasa es que estas cuestiones, lamentablemente, también, por eso, insisto, con Diego, nosotros desde hace rato que estamos pregando por, digamos, una posición, si va a ir la expresión, más dura, más opositora dentro del Consejo Deliberante, y en general, y en general, digamos, como acciones de, digamos, políticas, ¿no es cierto?, en parte del radicalismo también. Lamentablemente, por eso te digo, se ve poco, ¿no?, y esto también lo vuelvo atrás con el tema de la interna. Nosotros, por ahí, si tenemos un interno, nos vamos a asumir. En una interna, feroz, de tener que trabajar y todo, y de repente, estos son los planteos, ¿no? Digo, ¿dónde hay notas de crítica, por ejemplo, a la cuestión, bueno, que es dramática otra vez, o en algún momento participamos activamente con el tema de la inseguridad? Claro. O sea, ¿dónde están los temas?, ¿me entendés? O sea, con la cuestión esta, bueno, a ver de cómo podemos llegar a la gente, que en esto, bueno, es más una crítica del Gobierno Nacional, con algunos desmanejos que está haciendo con el tema de los alimentos, donde hay tantas necesidades, que sabemos que es un municipio donde hay una población vulnerable, en estado de pobreza importante, y ver de qué manera podemos llegar a dar una mano en esas cosas, o también activar al municipio para que disponga, digamos, con toda la infraestructura de la que dispone, haga, insisto, acciones tendientes a paliar esta situación grave también que hay social, ¿no es cierto? Entonces, yo no veo nada de eso, del radicalismo, y es lo que me duele, ¿está claro también? Sergio, se me va el tiempo, la última, en concreto, mañana Facundo Manes, la Universidad Nacional de la Luz. Sí, de la 18, están todos invitados, radicales, no radicales, bueno, la gente, obviamente, que, como saben, que tengo esta, como digo yo, que no me considero un ambientalista hecho y derecho, pero sí que tengo mi afición por el ambientalismo, o sea, bueno, invitamos a toda la gente que se considere justamente progresista, aunque no sea radical, a escucharlo a Facundo, y por supuesto, después, hablar acerca de sus ideas, y obviamente con la aspiración, la ilusión de que se sumen, que se sumen a participar, o sea, queremos ser como siempre, nosotros somos particularmente un espacio donde trabajamos mucho por la comunidad, o sea, nosotros, por ejemplo, nos acompaña en el grupo una persona de una trayectoria en los equipos técnicos muy reconocida, como es la arquitecta Cecilia Calvi, que trabaja también, o sea, incansablemente, en pos de la comunidad, con presentación de proyectos, tenemos algunos proyectos, algún día por ahí, saliendo de todas estas cuestiones de las comidillas políticas, se podría hablar respecto de eso, de proyectos, hay algunos proyectos, inclusive, urbanos, en la zona de la Noria, inclusive de integración con la NUS, y todo, que son maravillosos, hace falta mucha plata, pero bueno, nosotros estamos trabajando sobre eso. Sergio, ahora sí, para finalizar, a ver, Facundo Manes baja a la Universidad Nacional de la NUS, también se habló en un principio de que en el marco académico va a dar una charla específica, como vos decís, para la comunidad, para el ámbito académico, no solamente para el radicalismo, pero también puede entenderse de que esta es una señal de que Facundo Manes vuelve a caminar por la región, más allá de la cuestión académica. Sí, claramente, sí, sí, por eso digo, por eso cuando enormemente hicieron la revolución a esto, digamos que todos los dirigentes están de alguna manera reposicionando, y bueno, mostrarán lo que pueden de alguna manera convocar, lo que generan, y a partir de ahí, como dije antes, vendrá la mesa por lo menos de poroteo, o de tironeo, para ver cómo se arman las cosas, y bueno, ojalá eso funcione y no tengamos que hacer la interna. Bueno, y el facultismo presente, entonces, el manecismo, ¿no? Manecismo, manismo, no sé, bueno, mañana voy a charlar, a ver qué ismo nos autoproponemos y listo. Se auto percibe. Sergio, un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Un muy abrazo. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, mañana entonces Facundo Manes y la Universidad Nacional de Lanús, a partir de las seis de la tarde, por ahí me dio una vueltita, ¿eh? No prometo nada, pero... Porque mañana juega la selección, encima a las nueve de la noche. No, a las diez, creo que.